Y en el camino han planteado poner impuestos a la carne, no ofrecer carne en las escuelas. Que se quiere poner impuestos a la carne. La carne está tan subvencionada que si la gente tuviera que pagar de verdad lo que esos animales costaba y esa carne costaba, solo sería para los ricos. Es casi absurdo en Europa ponerle impuestos a la carne. Se ha hablado en Colombia de eso, se ha hablado en varios países europeos, de igual que genera daño el tabaco, por ejemplo, que tiene mucho impuesto, o el alcohol, que la carne tenga también unos impuestos porque en el fondo repercute en costos administrativos, de salud. Pero lo absurdo de todo esto es que el dinero público que va para financiar la carne es tan grande que en el fondo sería como devolver cierta parte de esos impuestos a los gobiernos en forma de impuestos y tal. Cosa que es un poco raro, mejor bajarle las subvenciones.